Rotor Media presenta Territorio Revival Eres sol, pero ¿así de hoy? ¡Saludos terrícolas! ¡Esto es una locura! ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! ¡Madre mía! Bienvenidos a Territorio Revival Yo soy Ángel Colomé, una semana más de esto que abrimos, la máquina del tiempo Y bueno, recordando cosas que nos hicieron felices y que nos siguen haciendo Y en esta aventura me vuelve a acompañar, como siempre, ¡qué pesado! ¡Fer Delgado, ¿qué haces aquí? Pues aquí estoy, es mi iglesia de los domingos ¡Mbre, esto es una parroquia! ¡Nuestro templo! ¡Esto es una parroquia! ¡El templo Revival! Y además recordad que esto es un servicio público, ¿eh? Esto, vamos, es una función social que hacemos aquí, recordando cosas Por eso vamos con subvenciones y esas cosas Claro, no, y además que ahora lo de recordar parece que está muy de moda Se sube la gente al carro, bueno, fuf, cállate, cállate Miguel Delgado, bienvenido, buenas tardes Y gracias por invitarme a tu programa otra vez más No, hombre, pero si todos sabemos que tú eres el capitán, Ángel El capitán de este barco, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes Pues muy bien, muy bien Yo ya aquí leyendo un poco lo que va poniendo la gente por aquí Que hay bastante gente, me hace mucha gracia porque McLovin, el crack, pone Madre mía, cada vez más gente en directo Refiriéndose a lo que se ha visto en las cámaras del público Bueno Pero me hace gracia que lo digan cuando hay mucha gente también por el chat Va creciendo todo y eso me alegra mucho Sí, sí, pero esta gente es que se ha molestado en venir Además son todos guapísimos, te aguanta guapísimos Es increíble, una belleza Madre mía, cuánta belleza está viendo aquí la gente Madre mía, es increíble, es increíble Oye, saludamos a toda esa gente del chat en directo, en Twitch Así como a la gente que nos sigue en Diferido Que ya sabéis que estamos en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Y vos, Amazon Music y tal Y donde quiera que estés, ¿no? Bueno, pues sí, es que sí Oye, hoy es 9 de octubre Estamos en riguroso directo Son ahora mismo las 7 y 10 de la tarde ¿Por qué estoy viendo ya cosas de Navidad en los supermercados? Solo un pequeño aclaración He visto turrones Pero en plan a mansalva, ¿eh? O sea, es Navidad Porque es 9 de octubre, ¿eh? Ya, pero es que en el corte inglés ya todo... No, no, estoy hablando del día El día No, no, tengo miedo, bueno Este programa estaba promocionado por algo No, la verdad que no El corte inglés, día, qué bien No, la verdad que no Pues oye, mira, que hoy vamos a recordar como nos gusta a nosotros Y hoy vamos a hablar de una de esas películas míticas Que ocupan un lugar muy especial en nuestra mente En nuestro corazón, qué poético, ¿eh? Que, bueno, es una película única para nuestra infancia Que es Flaver Madre mía, qué nervios, ¿no? Vale, yo esa película protagonizada, todos sabemos Por el ya fallecido Robin Williams Podría no haber dicho lo de fallecido Pero bueno Por Robin Williams Por Robin Williams Y que todos recordamos con mucho cariño Y para hablar de esta película Hoy nos sentimos muy afortunados Porque está con nosotros Un actor y humorista Al que admiramos muchísimo Crea un montón de contenido Más de 680.000 seguidores en Instagram Más de 3 millones y medio de seguidores en TikTok Pero eso me la suda Me la suda Porque aquí lo que importa Es que es un apasionado de Flaver Y es de estos que quemó el VHS Queridos amigos Hoy ha venido a recordar A Territorio Revival ¡Antón Lofer! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué menuda presentación! Me ha encantado Me ha encantado Podría haber sido otra Pero ha sido esa No, pues ha sido muy acertada Ha sido muy acertada Con ganas de comentar Flaver, ¿no? Esta película del moco verde que salta El moco verde que salta O sea, si puede ser en algún programa Tenía que ser en este ¿En qué puto programa se le ocurre a alguien Hablar de Flaver? Pues aquí Somos gilipollas, ¿no? Pues sí Podría ser la premisa, ¿no? Esa es la premisa Muchas gracias por sumarte a esta Aventura de De gilipollas, ¿no? De esta aventura Sí, oye Un buen resumen de lo que es el programa De siluobatas Acordaros de que en Pamplin.com Con el código Revival Es que está un forzado Mira, Fer Muéstrate tu pecholobo Mira qué camiseta más chula De Digimon De Digimon No he visto nada Ojo, Digimon en mi vida Pues en mi puta vida Pero, ojo Pero, pero Che, che, che No, no Os relajáis Os relajáis No podemos decir Pamplin Y que poco después Son en abucheos O sea, queremos seguir manteniendo Esto no funciona así Pero como es en directo Esto ya no se puede borrar Es que de verdad ¿Qué estáis dando? Esto es lo típico Que si fuese una chica Te tendría que preguntar A ver, dime tres Digimons A ver si te sabes tres Digimons Pues Agu Yo tenía un Agumon Agumon Seguro que es el primero, ¿no? Agumon Bueno, es que había evoluciones muy raras Pero es que no me ha venido a hablar De Digimon Por favor Por favor, Miguel No, no Pero es que son unos colores vivísimos Y a que usaste el código Revival Con V Que no es tan difícil El programa se llama así R-E-V-I-V-A-L Es fácil, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y qué te dan? Unos calcetines Qué bien, gratis Gratis ¿Qué eliges tú, además? Sí, sí, lo sé Hombre, imagínate que es para pagarlos Es absurdo, ¿no? Mites el código y los pagas Pues sabes que han empezado Sabes que tienen sudadera, gorra, no sé qué Y han empezado a hacer Esto es una cosa muy graciosa Boxers Y está como estos que tienen No, no Boxers Perros Ah, vale, vale Por favor, ese tipo de humor A ver, a ver, llamaba a otro Código Revival Pampli.com Que sí Que muy guay Que muy guay A los mandos de la nave Control de retransmisión Realización Y todo tipo de botones ahí Que son muy raros Y esto es muy difícil de hacer Y hay que estar ahí José Miguel Hueso Claro que sí Y nuestra voz en off Antonio Esquivias Nunca nos olvidamos de su presencia Todavía resuena su voz En estas paredes Dios mío Territorio Revival Es una producción original De Rotor Media Que todo el mundo lo sabe ¿De quién es una producción original? Territorio Revival Y ahora con más sincronicidad Territorio Revival Es una producción original de Rotor Media Bueno, bueno Increíble Esto hay que cliparlo Hay que cliparlo Y recordad que en TerritorioRival.com Están nuestras redes sociales Cómo venir de público Aunque bueno Ya ves que esto Reconvirtelo en una cosa Muy extraña Y muy loca Queridos amigos Ha llegado el momento ¿Estáis preparados? Venga ¿Sí? ¿Anton? ¿Anton no sabe ni qué hace aquí? Se quiere ir a casa Yo es que tenía una pregunta Cuando estabais hablando De lo de Digimon Hay un Digimon Que se llame Mon No me consta Y me parecería raro No, pero porque El problema es que se llamaría Mon Mon Claro Pero es como el Ez De los apellidos Es Fernández ¿Hay algún apellido que sea Ez? Pues no La verdad Hostia Claro Lo piensas y dices Bueno pues cambiamos el título del programa Ponemos Digimon ¿Vale? Ahí os ha tomado viento Que Cabecera O algo de eso No, no Pero no No corrompamos los tempos Queridos amigos Ha llegado el momento ¿Vale? Puede llegar el momento De una boda Sí Arranca TerritorioRival ¡Vámonos! Este público sí que sabe Este público Ha recibido el manual Del buen público Dios mío Oye Flaver Siempre hacemos un pequeño contexto Que nos sirve a todos nosotros A nosotros los primeros No solo a la audiencia Porque nos gusta recordar un poquito Así que Flaver Película Película mítica Flaver El invento del siglo En Hispanoamérica O Flaver Y el profesor chiflado En España Son dos escuelas Totalmente distintas Van de otra cosa Van de otra cosa Una de un profesor Y otra de un invento Se centran en cosas diferentes Es una película estadounidense Del año 1997 Aunque en España llegó En el 98 Como solía ocurrir En esas mierdas Producida por Walt Disney Pictures Dirigida por Les Mayfield Y como decíamos antes Protagonizada Por el maestro Robin Williams De forma sensacional Una de las películas Más míticas De Robin Williams O la que primero Casi pensamos La película Pues ya sabemos Cuenta los esfuerzos Del profesor De la Universidad de Medfield Philip Brainerd Que es el que interpreta Robin Williams Para desarrollar Una nueva fuente De energía Y con ella Salvar un poco A la universidad Que no está En su mejor momento Pero que ocurre Que luego en sus inventos Pues pasa del culo De la novia Como su puta madre No sé que hace Con la novia Pasan muchas cosas Ahora comentamos Y luego por accidente Crea a Flabber Un ser con cierta inteligencia Un elastómero Que me gustó mucho Un elastómero Un elastómero Un moco verde Un blandible Un blandible Que además es muy curioso Porque Flabber viene De Flying Rubber Goma voladora Que me parece precioso Y es una película Que es un blockbuster Absoluto Del cine familiar De todos los tiempos Y me imagino Una trascendencia Tremenda Sí, bueno La película El elastómero Cuasi plasmoide Cuasi plasmoide Por darte un Me parece muy científico Muy correcto Por dar la puntillita Ese es el nombre normal En latín Como ha dicho Ángel Moco verde Moco verde O como dice Robin Williams Baba supersaltarina Baba supersaltarina Que también es muy científico Más científico Más científico Claro El datos de esta película Porque esto es un absoluto bombazo Bueno, la película Costó 80 millones Y hizo 178 en taquilla Que no está nada mal El número uno En su estreno además Y bueno Es que quién no la vio De pequeño De nuestra generación Lo que yo creo Que es que la gente no sabe Es que esta película En realidad es un remake Hay una película De 1961 Que se llama Un sabio en las nubes En inglés The absent minded professor Pero que básicamente Cuenta la misma historia La de un profesor Que inventa esta sustancia Que es el Flabber Que vota mucho Y que permite A las cosas volar Y demás En esa película Yo creo que La masa es una masa Sin más Que no tiene vida Ni nada Porque la de Robin Williams Si que es como un animalillo Que eso luego hablaremos Más adelante Que eso también Tiene tela Bueno Esta película Es de 1961 Como he dicho Y tuvo una segunda parte El sabio en apuros De 1963 En inglés Son of Flabber El hijo de Flabber Directamente Pero es que no es solo eso Porque el colegio Medfield Que también salía En estas películas De los 60 Universidad Perdona Universidad Vale, vale Medfield College La universidad Salió también En la saga de películas De los 50 y 60 El extraño caso De Wilby Que iba de un niño Que se transformaba En un perro Y también en la saga De Dexter Riley Que es un genio informático O sea que Estamos hablando De cuatro películas De la saga Esta del perro Tres del otro O sea Es lo que yo llamo El Flabber Cinematic Universe Que ya existía Desde los años 60 Y que yo creo Que la gente Eso no lo sabe Y sí, sí Están ahí unidos Por eso Y también Hubo dos películas Para televisión En los años 80 De Disney También basadas En esta The Absent Minded Professor Y seguramente La gente no lo sepa Porque son películas Que no le importan A nadie Estaba yo preocupado Digo Yo no he visto tanto A lo mejor No estoy preparado Para este programa En los 50 y 60 Hizo mucha mierda Le dejamos hablar a él De todo Es que Miguel Siempre tiene una concisión Absoluta Pero vamos a hablar Del 97 Y además No tuvo secuela Ni nada por lo que fuera Además el 97 Es un año dorado Del cine Maravilloso Por muchas razones Pregunta rápida Miguel Muchísimas gracias Por tus aclaraciones Flaber o Fluber Adelante Flaber o Fluber Flaber para nosotros Fluber para los padres Vale Yo Flaber Siempre he dicho Flaber Flaber Miguel Flaber No Flaber Y el público ¿Qué dice? ¿Alguien dice Fluber? Fluber Ahora nadie se atreve Es que parece más detergente Fluber Prueba el nuevo Fluber ¿Sabes? Es como Bueno Efectivamente Antón López Y muchas gracias Por estar acompañándonos En este sainete Tan loco En esta ópera bufa Quiero darte la bienvenida Preguntándote Cómo llega Flaber Ahora que lo hemos consensuado Cómo llega Flaber A tu vida Pues Flaber Llega en un momento De mi vida En el que estaba pasando Por un mal momento Con siete años No Con siete años Ya estaba en la mierda Me habías suspendido Plástica En un momento muy oscuro De mi vida No Pues llega Pues yo qué sé Lo típico De que dan hoy en el cine Y vamos a ver Y vamos a ver Flaber Y estaba yo Si no recuerdo mal Porque claro Con siete Ocho años Pues no te acuerdas Pero estaba yo Con mis primos Fuimos al cine Fuimos a ver Esta película Que además Mi padre Siempre me llevaba Cada domingo Me llevaba al cine Y entonces pues Ese fin de semana Tocaba Flaber Y creo que mi padre Luego se arrepintió Porque yo soy De los que salen Del cine Creyéndose Que es ese personaje Ah precioso Entonces claro Eso es precioso ¿Quién te pensabas Que eras? Flaber Flaber o Robin Williams No, no, no Flaber Flaber Increíble Entonces claro Imagínate Yo por casa votando Mi madre Pero tú estás loco Pero Flaber O alguien que se ha aplicado Poderes Flaber Antón Vamos a hablar con propiedad Este programa no es una broma No, no, no Claro, claro Claro Es que te has echado algo Que lleva Flaber Pegatinas Flaber O Spray Flaber O eras Flaber Yo era Flaber Es rebuscado Sí, sí, sí Yo era Flaber Era un puto moco verde Electoplasma Sí Me interesa mucho Lo de empatizar con el personaje Cuando hable yo De cómo empatice con Stuart Little Se cae España Pero eso será otro programa Cuidado Eso será otro programa Fer Delgado ¿Cómo llega Flaber a tu vida? A tu vida maravillosa Es parecido Yo creo que sería De las primeras que vi en el cine Y sí que recuerdo verla en el cine Ajá Y yo a lo mejor me esperaba que Yo qué sé Yo en mi cabeza Yo estaba viendo Pues una peli de ciencia Y tocha Un La teoría del todo O algo así Luego ya Una mente maravillosa ¿Sabes? Luego Con el paso del tiempo Que ya La he tenido que revisitar Creo que igual no era tan intelectual Como yo pensaba Creo que es un poco más tontorrona Pero es cientifiquilla Sí Y eso también quería decir Que yo sin saber mucho Mucho de ciencia Yo soy más de letras Viéndola Digo Esto no es así Esto en el mundo Esto en el mundo de la ciencia No es Creo que es No sé si se aplica Bueno es que no sé Cuánto de fiel Pretende ser a la ciencia Tampoco Pero yo de pequeño Pensaba que sí Todo Pero entonces la viste en el cine ¿Verdad? Sí Ah muy bien Muy bien Y Miguel Yo también la vi en el cine Joder Si Fer la vio Que yo soy el que vio El viejo Y que la vio ya con sus hijos Con sus hijos Claro No yo Tampoco tengo recuerdo De verla en el cine En plan De algo que me marcara Del hecho de ir al cine Recuerdo que pues Que me gustó mucho Y que me gustaba Y la tendría en VHS Y la vería mil veces Pero hay una cosa Que sí que recuerdo mucho De la película Que son los muñequitos Que daban en el McDonald's Recuerdo más Los muñequitos Tener y jugar con ellos Que ir al cine Y ver la película Ver muchas veces La película en casa De hecho Bueno la gente estará Viendo los juguetes No sé si los tenía todos Venía un coche muy raro Que lo vendía El coche no lo tenía Pero a Weibo Y al otro Que no sé Al Weave este Que no me acuerdo Como se llamaba El otro robot Esos los tenía seguro Y no sé si alguien Los tendría Igual le está viniendo También recuerdos Los he buscado en Wallapop A ver si me podía traer alguno No los venden Es que eso es una joya Ahora mismo absolutamente Están en el Museo del Prado Y ahí están los Weibos esos Los Weibos del McDonald's Oye pero soy el único gilipollas Que la ha visto en VHS directo Yo no fui al cine a ver esto No lo sé Pues sí soy el único ¿Alguien la vio primero También en VHS? Sí hay manos La vi primero en VHS Tú ves un trailer De ese moco verde Y vas al cine Como un energúmeno Sí yo te entiendo Yo te entiendo Pero yo es que Todo mi cine era bichos Entonces no había tiempo Para No había No había tiempo Para Flabber Pero Flabber La vi muchas veces En VHS Pero no sé exactamente Porque me gustaba Porque yo solo recuerdo Que me gustaba Cuando salía El moco verde Flabber Y no sale tanto No sale tanto Flabber Es que eso cuesta Pasta hacerlo Eso cuesta unos efectos De hecho Cuando eres niño Hay veces que Las pelis te parecían más largas O las cosas te parecían diferentes Yo creía que Flabber salía muchísimo No sale nada No sale nada No interesa Actor de reparto Sale en dos escenas No interesa No no es que debe ser carísimo Ese Flabber Debe ser carísimo Oye Pregunta muy rápida Ya sabes que me gusta Me gusta lanzaros cosas Que no os esperáis A ver Quien es el energúmeno Que en España Llama a Flabber Flabber y el profesor chiflado Sí Y luego hay otra Muy cariñosa película De Eddie Murphy gordo Que se llama El profesor chiflado Llevo toda la vida Sin saber cuál es cuál ¿Pero por qué? Pero que no se puede hacer eso Hombre Es que Pero profesor chiflado Da mucho juego ¿No? Sí Pero ya lo ha usado una Y no lo puede usar la otra No puedes No puedes Yo pensaba que Flabber Se llamaba Flabber Punto Bravo Que no iba a más Sí Yo recordaba eso Pero ahí está el VHS Que no No, no Y el profesor chiflado Y el profesor chiflado Es otra cosa Con su misma importancia Que Flabber No es Flabber En grande Y el profesor chiflado No, no Es la misma cosa Es la misma cosa Y si es Hispanoamérica El invento El invento Si me convence La película de Eddie Murphy De 1996 O sea que El Flabber Y el profesor chiflado Es de pronto Es que tuvo éxito Que además La de Eddie Murphy También se basaba En una película antigua Del sesenta y tanto O sea Ahí yo creo que Hay un poco de hacerlo a posta Yo trabajaba en el SEO En esa época ¿Ah sí? Sí Dato No sé de qué hablas No, bueno Yo tampoco ¿Qué es el SEO? Es que no sé qué es No, esto de ¿No? Sí, coño Sí, sí, sí Pero cuéntalo tú No, vamos a ver Joder Pues cuando subes a un vídeo de YouTube Te preocupas por el SEO Ah, vale No, no Eso que nunca he entendido qué es El decir ¿Qué se busca más hoy en día? Posicionamiento Vale, vale ¿Se busca Quédate por el Quevedo? Pues pones en el título Quédate Ah Aunque tu vídeo vaya de Flaver ¿Tú crees que en el año 97 estaban con eso? Si pensaban que internet Yo creo que lo del profesor Chiflado Esa es la única conclusión a la que llego Bueno, es que España con los títulos Ya hablaremos un día Pero España con los títulos tiene lo suyo Tú lo sabes, Fer, ¿verdad? Sí, sí Un saludo a Latinoamérica, por favor ¿Con qué momento? Vamos a ver Vamos a ponernos ya serios Porque os veo muy perdidos Vale Un momento con el que os quedéis de la película Porque yo recuerdo muchos A mí me gustaba que saliera Flaver No salía tanto Y luego, pues claro Me gustaban los momentos de Flaver Entonces quiero saber un poco Por ejemplo, Antón Con esa escena o ese tal Que, hostia, me acuerdo siempre De este momento de Flaver A mí me gusta mucho Es que hay muchos momentos que me gustan Y podría enumerarlos así de manera rápida Pero el partido de baloncesto en sí Es lo que más me mola O sea, lo que más Lo que yo dije ¡Wow! ¿Cómo mola esto? Porque es como lo más Lo que más conoces Y lo que, no sé Donde más ¿Cómo explicarlo, no? Donde el Flaver se siente más presente De alguna manera Aparte de esos momentos Que se va volando Y tal, no sé qué Pero el momento Que para mí es el momento perfecto Es cuando Ya casi al final Cuando sale escopeteado Flaver del culo ¡De un culo! Es verdad ¡Pah! Pero lo paso muy mal con ese culo Porque sale por el culo Pero me preocupa que se lo coma Me parece muy poco comestible Y me da angustia Por su salud estomacal La verdad Es que ahí Eso no está bien Y solo una cosa Respetable del baloncesto Siento contrariarte, Antón Me parece la cosa más aburrida Que he visto en la película nunca Sí, sí Y lo siento de veras No, perdóname Completamente en contra de Ángel en esto No, no, pero es que me da igual No, es que no es aburrido Yo lo que estoy Es pasándolo fatal Poquísima desgracia ocurrió Durante ese partido ¡Hombre, está saltando! Parece que está todo medido Pero podía haber acabado muy mal Esa tarde en México Pero fatal Total, fatal Es que hay que decirlo Claramente Empiezan los jugadores Que son unos patanes Que además ya tienen pinta de patanes incluso De repente empiezan a botar las velotas A una velocidad bestial Saltan Claramente están haciendo trampas Y la gente no se Es como que no sea Solo el villano Es como que dice Aquí pasa algo raro Pero los demás están como ¡Ah, qué bien! Vamos a ganar Le llega a decir al árbitro Pero no se da cuenta Que están haciendo trampas Y el reglamento no dice nada De que no se pueda saltar tan alto Claro Y ha saltado 20 metros 20 metros ha saltado Es lo normal Son jugadores que han estado Y luego me pone muy nervioso Cuando los jugadores ven Las tachuelitas de Flaver Que es lo que le está dando Superpoderes Y empiezan a quitárselas Con la uñita ¡Ay, pero qué tontos son! Con la uñita No se dan cuenta De que eso será Pero luego va Robin Williams Y le echa un buen spray Está todo controlado Y por cierto ¿Cabe una persona Dentro de un aro De baloncesto? Sí cabe Aunque sea un mindundi Sí cabe No, está probado Está probado Por la NBA La NBA ya lo ha constatado Está probado por Disney Está probado No, no, ocurre en la realidad Vamos Vale, vale No, entonces no digo nada Entonces eso no será De las cosas que no tienen sentido Hombre, pero no hacía falta Meterse en esa Hay muchas Oye, se partió de baloncesto Me parece un poquito Sonny Espera, espera De todas las cosas Que pasan en la película Lo que más te preocupa Es si Que alguien entre por un aro Claro Que para ti no tiene sentido Sí Es lo de la Vale, vale Sí Exactamente Pues tiene muchísimo margen Para arriba Te voy a responder Porque además Mi escena es otra Es que no estamos en este momento Perdona De momentos buenos Momentos buenos Mi momento bueno Ah, bueno Para mí es el de las bolas La de golf y la de Bolos Porque a mí me gusta Como él en plan Súper científico Empieza pues Aplica un poquito De líquido en la superficie Pomada Pomada Crema Un poquito de pomada Un poquito de crema Y más Hostión que le mete Y yo Lo que pasa es que yo no estoy Totalmente de acuerdo De que si te cae Una bola de bolos De 500 metros arriba No sé si el golpe Es tan cómico Como en la película Yo creo que a lo mejor Lo que te revienta el cráneo Es que tú imagínate la escena Como tuvo que haber sido A lo mejor tenía que haber sido Ahí el Los sesos del tío Ahí Esparcidos Te vaporiza la cabeza O sea Directamente te quedas No deja ni rastro De la persona Sí, bueno Y la pelota de golf Igual también Pero luego Si nos ponemos Un poco más científicos Me parece bien Claro La pelota O la bola Ya tiene flavor O sea, quiero decir A lo que me refiero Es que ya es como de goma No, no Pero te falta aclararlo Matiza Antón Mira, lo que ocurre aquí Te comento La bola La bola lleva flavor En forma de pomada Una mezcla muy concreta Porque el flavor estaba cristalizado Estamos equivocándonos Esto es un programa muy serio No, no, no Por supuesto Flaver cristalizado en un Nivea En un Nivea Un bote Lata azul Y qué ocurre Que yo creo que cuando la pelota La bola de bolos Impacta Recordad que una de las características De Flaber Es que con muy poca fuerza Esta la multiplica Entonces yo creo que a mínimo contacto Con cráneo Ya rebota Necesita muy poco contacto Para irse Es un pequeño roce Quizá la gran pregunta De la historia del cine Es esa Por ejemplo Es el mismo ejemplo De cuando saltas mucho Con las tachuelas O con el líquido De Flaber Si te rompes los tobillos O las rodillas O si realmente rebotas Es verdad Y por eso hablan Andan a veces despacio Anda despacio Que si no te vas pa' la luna ¿Sabes? Es muy divertida Que por cierto Y perdonad que os interrumpa Que se lleva pensando Robin Williams O Philip Que el invento bueno Es el saltarín Flaber Y es claramente El coche volador Pero bueno Ese también os iba a preguntar ¿El coche volador Tiene algo que ver con Flaber? ¿O es que...? Por supuesto Tiene algo que ver Y muchísimas gracias Por hacer el invento O sea que no fue Una buena semana Que le salieron los dos inventos Imposible Vale vale Imposible Antón ese coche volador mola ¿Verdad? Ese coche volador mola Y lo que hace Bueno no sé si lo quieres explicar tú Pero hay un momento Que se pone ahí Inventa un dron El tío Inventa un dron Que tiene como unos joystick Que va pa' arriba y pa' abajo Inventa un dron Porque le ha puesto Cápsula de no sé qué Entonces pues dice Pues fantástico Vuela Y esa mierda Se lo pone al... O sea que fue Se trata de una buena semana ¿No? De inventos O sea un día Creas un... No pero a ver A ver No pero No pero estáis equivocados Perdonad que estáis equivocados Flaber Aparte de ser ese monigote de mierda Es una forma de energía Eso Es una forma Es un combustible Llegado al caso ¿No? Sí Entonces que ocurre Que lo que tiene es como Vamos a llamarlo un motor Llamémosle un motor De turbopropulsión A base de Flaber Sí Que le permite volar Es así de claro Sí 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 Eso es Vale eso lo quería aclarar Pero sí que es verdad Claro ¿No? Para todo el mundo O sea que Un proceso habrá que tener Entre que descubres Flaber Y consigues elaborarlo O llevarlo a un coche que vuela Sí además dice una cosa En la película muy extraña Que es aquí está el motor Y si quiero girar Giras el volante El volante giraba el motor Una cosa muy rara No sé si los ingenieros aeronáuticos Que nos siguen pueden Algo de los rayos gamma Dice que es que Me está monitorizando Controlando los rayos gamma De Flaber Y eso le permite como Mover a Flaber O sea yo me imagino Que con un mando Pueden mover al propio Flaber En la distancia Y por eso las cosas vuelan No lo sé más Es que yo me pierdo ya Es que no sé Cuando es forma de energía Y cuando es un monigote Bailando un mambo Claro No lo sé Que el mambo me parece precioso Y lo decía Abel Madigli 92 Como escena buena Decía la del moco verde Bailando salsa Que es el mejor momento El mejor momento Sí 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 Es un momento muy chulo Pero absolutamente gratuito No tiene No aporta La trama No aporta No es narrativo No es nada Es durante el partido además Sí Pero había que sacar A reducir todos esos efectos visuales Además Que es como que No le pueden soltar Y el robot este Que hablábamos antes El del McDonald's Weibo le suelta Entonces tú dices Se va a escapar No va de eso No va de eso Miguel Es una comedia Para toda la familia Ahí tiene que haber momentos Y yo te digo Que si no hay ese momento Del mambo Ya es que Flaver ni sale Ya es que Llamen la película de otra forma Es que eso me hace mucha gracia No lo sacas en momentos Que podrían ser argumentales Y lo sacas ahí Pero claro Había que sacarle el partido Eso tenía que estar A que sea Antón Ese Flaver bailando Hombre Es que es Era obligatorio O sea yo creo que La película nació De esa escena Yo también lo creo Me lo creo también Pero no Hay un moco verde Que baile Y ya pues dijeron Que también vote Y que haga un coche volador Y que tenga pareja Con quien pueda hablar Claro, claro Que pueda bailar Sí Y que haya un robot también Ahí que vuelve Y el coche volador Que es maravilloso Como si fuera el coche De los Weasley El Harry Potter Sí, es precioso Claramente inspirado Claramente inspirado Bueno O no Porque es anterior A la película Que Harry Potter Yo digo que Harry Potter Se inspiró en eso Vamos Sí, sí Bueno Sí o no Sí, no El libro La cámara secreta Cuando es este Bueno Visualmente seguro que sí Visualmente se inspiró Descapotable O meter el truco De coches voladores Totalmente a eso Oye, solo una aclaración Se llama la prometida Novia Novia de la que pasa De su putísimo culo Se llama Sara ¿Puedes decir que todas Las protagonistas femeninas De los años 90 Se llamen Sara? Es un dato Un dato que me inquieta Y me perturba muchísimo Todas son Saras Puede ser que sean todas Saras Todas son Saras La de Yumanji también La de Yumanji Sí, lo tenía Y la que te apetezca decir Sí, sí, da igual Sara Sara Algunas veces con Nacha Al final Otras no Muy buen detalle Muy buen detalle Te honra la diferencia No sé si se pronuncia Sara 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 y Sara Yo creo Yo creo que sí, Antón Y me parece que tu nivel De locura encaja Perfectamente En lo que está aquí sucediendo Perfecto Quiero que me reseñes Ahora mismo Un personaje De esta locura Con el que digas Joder, qué guay Este personaje me encanta Es que a mí me gusta mucho El Weevo este Me gusta mucho Aparte de la aspiradora Que es la aspiradora De los Teletubbies también Es preciosa Tiene nombre, ¿eh? Perdona Weber, creo que se llama Weber Weevo y Weber Sí, también cojones Sí, pues Weevo me gusta mucho Porque saca GIFs Durante toda la película Yo, que se hable de eso, ¿eh? Sí, sí O sea, ya reaccionaba con memes A la vida No, no, claramente son los primeros memes De la historia Efectivamente Pero claramente reaccionan con GIFs Ahora, solo con películas Disney, ¿eh? Cuidado Solo con película Reacción Es la primera pantalla en la que tú puedes ver Claramente GIFs Simpson Bueno, Simpson era de Diney en ese momento, ¿eh? Pero ya sabían Ya sabían que iban a por ellos Ya sabían cosas Pero también os digo que Para la siguiente versión Podían haberla hecho en alta resolución En 1080 Es que el Dumbo este está como un poquito O sea Ya Se nota el pixel gordo, ¿eh? No tenían el buen máster, ¿eh? Claro, pero es que Fer Tienes que tener en cuenta que esto era el 97 Esto no lo está sacando de internet Eso estaba todo en el disco duro de Weibo Que eso tenía que tener gigas ahí para burlar Claro, claro Una memoria RAM de estas No existía A Irán y Williams dijo Un poquito de 480p tengo que meter Porque si no, no me cabe todo lo que tengo que poner aquí Claro, claro Oye, pero Weibo es verdad Y relacionaba con películas antiguas Películas más modernas Más de dibujos animados Claro Pero reacción de meme Reacción de GIF Como la normalidad ahora mismo El día a día de WhatsApp Y el día a día de Instagram Sí, totalmente No, no, quiero decir A mí Weibo me encantaba cuando era pequeño Era mi personaje favorito cuando era pequeño Y bueno, no sé hasta qué punto se puede hablar de spoilers Ahora mismo Hombre, es una película del año 97 Miguel, perdóname Yo creo que No pueden hacer spoilers Hombre, pero vale Sí, adelante Una escena de la verdad Me tocaba a mí mucho la patata Y yo en el cine creo que lloré y todo Pero bueno, no diré más La gente sabrá cuál es Si estamos hablando de Weibo A ver, la muerte de Weibo, Miguel, por favor Joder ¿Hace cuántos años de esta película, por favor? Miguel, ¿qué estás hablando? No me hago responsable Pero más de 20 años, Miguel, por favor Sí, sí, sí Bueno, pues Weibo se muere Básicamente se muere No, no Le asesinan Bueno, sí, es verdad Le asesinan Cruelmente Los malvados esbirros Los esbirros Los malvados malos de solo en casa Sí, sí, sí Del rollo Sí, es verdad Totalmente Pues eso me he traumatizado Pero volviéndola a ver otra vez Me parece un personaje insoportable, Weibo Es insoportable Es insoportable Hombre, es un villano también Sí, sí, sí Al principio La primera mitad de la película Es un villano Perdón, es que os corte Es una mujer, ¿eh? Es una chica Es una villana Es una villana Sí, sí, sí Pero, pero, pero Es que le quiere Solo para ella A este personaje Sí, sí, sí Y se calla lo de la boda Para que no vaya Y para joderle bien Se calla Se lo muestra Cuando no mira Sí, sí, sí Que eso es peor De más hija de la gran puta Hacer eso, ¿eh? Yo tú lo he mostrado Sí, sí, sí Y cuando descubre ya El que encaja Y dice Hostia, sí, lo tengo, lo tengo Que ya es justo Pues a lo mejor Media hora antes de la boda Que le dice Pero y la boda Se lo dice así Pero y la boda No, pero Es que no recuerdo Si ese es el momento O le dice claramente No, no, ha sido hace doce horas Son las seis y media Del día siguiente Sí, pero Qué pena, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Retrasamos la iglesia Sí, sí, sí Claro Es que era el tercer intento ¿Os dais cuenta Del drama absoluto De esa mujer? Esa Sara Sí, sí Esa Sara que solo podía ser Sara, ¿eh? Tercer intento de boda, tío Y se le olvidó Sara, que tiene una cara de hombre Muy pronunciada, ¿no? Pero y el final ¿Cómo es la boda? Que es que tampoco se presenta No, no Va Weibo 2 Ahora hablamos de Weibo 2 No te pongas nervioso No, no Pero va Weibo 2 Llamemos de Weibo 2 Que me hace mucha gracia Porque no se llama Weibo 2 Se llama Huevete Huevet, huevet, huevet Huevet Se pronuncia huevet Pero si tú lo lees Huevete Es verdad Vamos a hablar de esa boda O sea Después de tres intentos de boda Un cuarto en el que Joder La película va de eso Va de cómo arregla eso Exacto Y en la cuarta tampoco estás presente Boda a distancia Por Zoom Por Zoom Cago en la puta Pero no os dais cuenta De lo que está sucediendo Claro, estamos viendo ahora imágenes De cómo Weibo 2 Un Google Meet De la boda Y por qué está vestido Si está en su casa No sé por qué Y Sara tan contenta Y ves al monitor Y ves al monitor Es un LCD mejor Es una pantalla ya más noble La segunda versión Con HD ya Le coge de la mano Vamos a hablar Primero Del aguante que tiene esa mujer Porque ya O sea Vale, sí Al final No se presenta a la tercera Corta con ella Pero al final permite esto otra vez O sea Que al final está aceptando La mierda de relación que le viene Miguel No es así Para nada No, es la mujer entendiendo Que si de verdad ama a Philip Tiene que comprender sus pasiones Y tiene que comprender su trabajo Quererle tal y como es Como tienen que querer Todas las personas A sus parejas ¿Vale? Sí, sí No, no Joder Eso lo respeto Pero entonces ya podemos hablar Del personaje de Robin Williams Y que entonces tal y como es Un absoluto patán Bueno, somos un personaje Te falta la narrativa Él dice Soy un subnormal Porque estoy enamorado de Sara Lo dice Soy torno Sí, sí Pero yo creo que Yo creo que eso es un subnormal en general Perdóname ¿Quién compra eso? ¿Quién compra esa frase? Soy así Se me olvidan las cosas Porque estoy enamorado de Sara ¿Sí? Hostias, tío No, la verdad Pero si se te olvidó la boda, tío La puta boda Claro, es que Es que no vale Eso Para otra cosa a lo mejor sí Mira, se me ha olvidado Comprar la barra de pan Porque estoy tan enamorado Que pensaba ya en comer contigo Pero la boda La boda Sí, era un detalle importante La verdad Tercer intento Nadie va a hablar aquí Del mejor personaje De todos los tiempos Que es el pobre niño El pobre niño Al que le pasa absolutamente todo Papá que viene No sé qué Viene el monstruo ¿Qué coño va a pasar niño? Y le entra un puto Una puta bola O un Flaver Volando En el avión En el avión Pobre niño sufridor Pobre niño Deberían haber hecho Flaver 2 Para el niño Pues no sé si Si había algo planeado Con ese niño pasó algo Ese niño ha salido en algo más Pero no lo sé Mira, este es un programa improvisado Huevete Huevete Huevet Me gusta mucho No así huevo A mí no me gusta huevo No me gusta huevo No me gusta huevo Porque es una tóxica rara Oculta información Hace lo que quiere Aunque sea perjudicial Como hemos dicho para él Huevo no sigue las tres leyes De la robótica de Asimov Asimov le suda el coño En este caso A mí la relación entre huevo Y el profesor Me parece bastante inquietante Es como huevo Porque ahí hay un amor Y recordemos Que el profesor es su padre O sea que esta Esta especie de relación Claro Cibernética Robofílica Incestuosa De los dos personajes Me parece un poco Tenebrosa Pero Usando también El ejemplo de Pinocho Cuando uno crea algo Puede ser Para que sea tu hijo O puede ser para que sea tu mujer O puede ser para que sea Lo que tú quieras ¿No? Sí Claro Perdóname Que me ponga ahora profundo En bioética Y robótica Claro Pero es su padre De alguna manera Lo fue Y huevo figura Que es su hija Pero la que sí que figura Que es claramente su hija Es huevet Eso sí De hecho lo dice En el coche Llega a decir mamá o papá Les llama mamá y papá Anton que bien preparado estás De verdad Estás igual de loco Yo hago los deberes No, no Les llama mamá y papá Y habla como un adolescente Y le molesta mucho Que es huevet Vamos a decir ¿Es huevet o es huevete? Vamos a decir huevete ¿Qué cojones? A mí me gusta mucho huevete Huevete mola más No sé si estuvo pensado Para que fíjense Yo creo que no Huevete y Flaver Son como hermanos Y discuten como hermanos Y van en su coche De los Weasley Van ahí volando Y están medio enfadados Bueno la verdad Es que muchas cosas En esta película Y me estoy pasando muy mal Viendo la que estáis dando La verdad El personaje de Flaver Además es un muñeco Que sabemos que Además de ser muñeco Lo hemos comentado antes Se aplica en spray Se aplica en pegatinas Estamos hablando de un avance científico De gran envergadura Muy potente Desde luego No sé en qué sentido Eso salva a la universidad O sea no sé muy bien Qué aplicaciones tiene Pero bueno Es algo importante Yo lo que entiendo Es que lo inventa él Pero como él Al ser propiedad Entre comillas De la universidad El invento es de la universidad Entonces la explotación De ese producto Como combustible O como vete tú a saber el qué Sería el dinero Sería para la universidad De hecho ese mismo ejemplo Utilizando una serie Un poco más actual Lo vemos muy claramente En Big Bang Theory Donde todos pertenecen Son profesores en Caltech Y todos sus progresos Todos sus avances Realmente pertenecen a Caltech Que es quien financia Realmente sus estudios Es una forma normal En Estados Unidos De trabajar Para no Estamos hablando mucho De personajes Para no haber tantos personajes Aquí No, no, no La verdad es que no Y sigo pensando Que no estamos hablando Del personaje de Robin Williams Que es el absoluto protagonista De la película La verdad es que sí Por lo que seas el protagonista Por darte un datito Yo creo que está un poquito Desaprovechado Ese potencial En esa casa de mierda Y en esa universidad de mierda ¿Vale? Está desaprovechado Vive una vida De cerdo absoluto En su casa Pero joder Y su robot Domótica Todo de puta madre Pero es como que No tiene ningún tipo De preocupación Por la vida Yo creo que incluso Igual no se duche Y vuelve un poco mal Porque va por ahí Como que no Como que no entiende Las dinámicas Del mundo real ¿No? Sí, sí Las cosas No es consciente del tiempo No, pero ¿y cuándo sí? ¿Y cuándo sí? O sea, Robin Williams ¿Cuándo ha actuado De un adulto normal? Ay, no, tío Sí, sí Pero no tiene este punto De... Sí Porque por lo menos En Señora Dupe Fire Él actuaba ¡Es normal! ¡Es normal! No, pero él actuaba Un poco Se comprometía Por el amor A sus hijos Y aquí Repito Tercera boda Tercera boda Y se te olvida, tío Bueno, si abrimos El cajón de Señora Dupe Fire Claro, claro Que inventa Flaver Y eso Pero este es un patán Como científico también Todo lo inventa De pura coña Weibo reconoce Que le salió De chiripa Y que no sabe ni cómo Flaver le sale Exactamente igual Cuando está probando Las bolas No tiene ningún respeto Lo hacen En el propio laboratorio Que rompe todo Y le da igual O sea Pero Miguel Que se llama la película Y el profesor chiflado ¿Cómo quieres que justifiquen eso? Es que está chiflado Claro, claro No es chiflado Está muy chiflado Se va con el coche volando Y lo apaga Y se cae ¿Por qué es bobo? ¿Por qué es bobo? Que ojo Tiene un motor De combustión Flaverística Muy guay Pero luego eso arranca Como un gasolina Del 70 O sea, arranca con llavecilla Y contacto Con bujía Hablando de esta escena De cuando apaga el motor Aquí hay algo que me enfada mucho ¿Vale? El coche Sí Bueno, me enfada ¿En serio? No, sí ¿Ha puesto serio? ¿Ha puesto serio? Sí El coche es descapotable ¿Vale? Todos sabemos esto De que cuando hay una mosca Dentro de un coche Y todo el rollo Pues la mosca va contigo ¿Por qué? Pero este es descapotable A mí me da igual todo O sea, hay aire ahí dentro Sí El Weibo ese Dices Bueno, no Porque Weibo Flota y todo el rollo Vale Pero cuando apaga el motor Weibo Está flotando Acompaña El coche Cae para abajo Y Weibo acompaña la caída Acompaña la caída ¿Cómo es posible? Pues mira, yo te lo voy a explicar Antón con un poquito De ciencia Y un poquito de física Seguramente lo que lleve Weibo No es un posicionamiento De altura Tipo avión Sino una relación Respecto al suelo ¿Cómo te quedas con eso? Estás ahora mismo Te estás quedando fascinado Claro Estoy más confundido Que fascinado Pero No, no Te lo explico Debe tener una Digamos Una relación Respecto al suelo Ahora estoy a un metro O a dos O a tres Respecto al suelo Yo creo Para portarte un poquito de luz En la oscuridad Pero no tiene sentido el peligro tampoco En plan Estoy Es un robot O sea, el suelo Vale, es el coche Pero 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 sé que estoy en las nubes Pero que al robot ¿Tú te crees que le importa una mierda donde esté? No sé Pero revienta Yo que sé Pero si le importa Y dice Ay, qué vergüenza Que me va a ver Aquí que me he puesto un holograma De mujer Sí Eso es prurvio Claro, cuidado Ese holograma me preocupa ¿Qué opinas de ese holograma? Es raro, ¿eh? No, no No se la hace fea, ¿eh? No se hace fea No, no Elige lo mejor de cada casa Pero lo elige Lo elige Weibo No la elige Y se pone bien sugerente, ¿eh? Porque cuando estás seleccionando ropita Un camisoncito Un camisoncito blanquito Muy transparente Que crea los sims ella también Aparte de los gifs y los memes Es verdad, es verdad Es que está muy bien, Weibo Auténtica revolucionaria Total, total Y el formato vertical Bueno, pero ese Weibo Eso puede Que ya es un poco Claro, claro Y para cerrar Para cerrar con Weibo Lo de la muerte que decíais antes Sí Que dice Que le coge el robot muerto Robin Williams Y dice Como alguien ha podido hacer eso Como dice Alguien puede ser tan cruel Pero recordemos Que Weibo Le hace una brecha en la cabeza A uno de los matones brutal Sí Claro, en realidad Ellos solo se defienden un poco Para no morir a manos de Weibo ¿Vale? Es verdad Que ellos han allanado la casa Pero Weibo les iba a matar A hostias Con frases de Weibo Muy ridículas Muy de película Muy de Spiderman ¿Sabes? Que por cierto Cuando van a Cuando Weibo le cuenta A nuestro buen amigo Philip Que ha dejado una copia Del código suyo Con errores corregidos Yo pensaba Que lo que se iba ahí Es a reconstruir a Weibo No hacer una hija La hija de Weibo Pero eso es la gran pregunta Cuando se te muere un perro Te compras uno de la misma raza O uno que no te recuerde al anterior Claro Eso es una cosa muy concreta Muy compleja ¿Qué serios nos hemos puesto? En Estados Unidos Ya hay casos de clonación de animales Para que sea exactamente el mismo Exactamente el mismo Esto es un programa de absoluta ciencia Exactamente igual O sea, quiero decir Mi gata Es muy peculiar ¿Vale? Bueno, hace cosas raras Vale Muy bien No podemos enumerarlas todas Pero quiero decir Entonces si clonamos Es que estamos abriendo ya aquí una lata Si clonamos al animal También su personalidad Sí Vale Ángel acaba de cerrar El debate científico Que lleva La comunidad Durante los últimos 30 años Si al salir de aquí Me voy a la dos Que me están esperando Para hacer un programita científico Antes de que os pongáis más profundos Es Antón Antón no Antón Coma Antón ¿Es Filip un viajero en el tiempo? ¿Puede ser? Hablaron de personajes ¿Y de Filip? ¿Es un viajero en el tiempo? Cuidado Cuidado Estamos hablando de Año 1997 Ya está usando Google Meet Zoom Y de todo tipo de mierda Es verdad Tiene una Alexa En casa Está con su Weibo A Weibo es una Alexa Ponme música Hazme tal Hazme el desayuno Eso ya es más Domótica Domótica Ábreme persiana Científico loco Pero hay que recordar Que además tiene un patinete eléctrico Año 1997 Con toda su polla Va a la universidad En su patinete eléctrico Como un buen científico loco Es verdad Estamos hablando de un viajero en el tiempo Absolutamente Sí Y fíjate cómo es la vida Que claro Queda como Como chiflado En plan Que lo ves ahora Y dices Joder Qué cabrón Tiene un patinete eléctrico Tal Llega a Malasaña En un segundo Y él va por la universidad Y el tío Me he dicho ¡Raro! No, claro Porque ahí todo el mundo va en coche Y él es un urbanita Es un moderno Sí Un snob Y además va a favor del medio ambiente Porque es eléctrico Y tal Y Te tachan de loco Se casa por Zoom Mira qué de pandemia Qué actual Sí, sí, sí Exactamente Es actual A distancia Sí, sí Es un viajero en el tiempo Podríamos decir Está confirmado Sí Flaver es sin duda Una película Que está en el inconsciente colectivo Que me gusta a mí mucho decir eso Está en nuestro cerebro Y bueno Muchas son las series y películas Que a veces han referenciado a ella Y una serie como no A la que tenemos aquí Mucho cariño No ha dejado oportunidad De referenciar a Flaver Escuchamos, por favor Sí, aquí Gracias ¿Habrá algo de Flaver en esta película Que vamos a ver? ¡Ja, ja, ja! No me temo que no ¿Cómo se les ocurre? Con mis bases Y mis dribles Y mis zapatos Con suela de Flaver ¡Allá voy! ¡Es aterrado! ¡Eso duele! ¡El Flaver me está quemando! Apostaron por Flaver, ¿eh? Flaver Apostaron por Flaver Y se equivocaron En Los Simpsons es más gracioso Flaver Flaver En Los Simpsons me lo como Y además hay que recordar Una vez que cae un meteorito Que lleva un ectoplasma Dentro verde Un moco verde Que Homer se lo come Y se le está escapando Es una cosa un poco asquerosa La verdad Pero también es un comportamiento Flaverístico 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 Es que de verdad Este programa ¿Qué estamos haciendo? A ver, ¿qué dice Miguel? Sí, sí, quería leer Porque 14 Camero decía Tengo otra teoría De las que gustan en el programa Pero no sé Si es que la ha leído O se la acaba de inventar él La enumero rápido Y pasamos a otra cosa Weibo era una de las novias Del profesor Con datos que él recogió En su ordenador Para poder conocerla mejor Y hacer que se enamorase de él Por circunstancias de la vida Ella muere Y el profesor La recrea con Weibo No Seguimos Lo de la clonación Sí Esto no Como teoría me ha gustado A mí me gusta Tiene su Tiene su puntito A mí no me gusta No la compras Me parece original Me parece curioso Me parece gracioso Para completar la teoría esta A lo mejor todos El momento este En el que juega a los Sims Y coge un ojo De tal A lo mejor son sus novias Uy Es que es muy mala Es que quería yo preguntarme Si está basándose en sus gustos Por algo Pero desde luego Sara no tiene nada que ver Con esa chica que crea A lo mejor es que El profesor Chixflado Le gustan tipos diferentes Una cosa es a lo que le gusta Y otra a lo que pueda aspirar Es un poco cruel No, no, pero va por ahí Miguel, gracias por adelantarlo Va por ahí Recordad que esto lo está creando Weibo Y lo está creando Hasta donde yo sé Por favor disculpadme En base a los mayores cánones De belleza Que Weibo puede localizar En una base de datos Llamémosla interneo Llamémosla La carpeta La carpeta de matemáticas Del profesor ¿Sabes? Donde tiene sus cosas Porque está cogiendo Digamos los mejores cánones Este es el mejor ojo izquierdo Que puedo conseguir ahora Este es el mejor labio Crea lo mejor que consigue ¿Y de revistas? Yo creo que de revistas ¿De dónde salen esas fotos? ¿Y por qué están En el ordenador del profesor? Llamémosle internet Que la verdad es que junta Cinco o seis cosas Que no tienen nada que ver Y luego hace pop Y ya está todo junto Con sentido Yo eso no entiendo muy bien Cómo funciona ese software Pues porque no hay que entenderlo Porque es una película ¿Te imaginas que todos Lo cerráramos en esa mierda? Es una peli Es una peli de igual Es una peli de niños Pues no Pues no Porque sabéis que hay muchas cosas curiosas En esa película Y que el bueno de Robin Williams Podría no haber sido Robin Williams ¿Ah sí? Fíjate que parece que ahora Nadie se imaginaría Que Flaver Podría no estar protagonizada Por Robin Williams Pero aquí tenemos aquí A unos cuantos Que podrían haber sido Y que podrían ser Ha sido Christopher Joyce Que no sé quién cojones es Ahora mismo La verdad Es Doc Ah cojones es verdad El de Regreso al Futuro Un profesor chiblado El que siempre ha sido viejo El que siempre ha sido viejo La verdad es que sí Curiosamente Que además justo hace muy poco Ha salido un vídeo Que está con Michael J.Fox Bueno No vamos a entrar en eso Jeff Goldblum Que le conocemos por Jurassic Park Y todas estas tonterías Tim Allen Bueno Tim Allen En una institución en Hollywood John Goodman El buen Pedro Pica Piedra Ajá Quiere ser el productor ejecutivo De Flubber Y por lo que sea Hay un fracaso de eso No por dinero Sino porque os recuerdo Que Robin Williams Estaba enemistado Con Disney Porque durante el Iba a decir el rodaje Durante la producción de Aladín Robin Williams Discute con Disney Porque hay una parte Del acuerdo En cuanto al dinero Y los derechos Y no sé qué Que no quedó claro Y Robin Williams Se enfada con Disney Y dice que no va a volver A trabajar con Disney nunca Entonces Steven Spielberg No puede producir Flubber En el año 93 Y se queda eso En un cajón Y ya pensaban en el 97 Que no iban a poder contar Con Robin Williams Pero finalmente hizo las paces Con Disney Y Robin Williams Vuelve a trabajar para Disney Pero tenía que ser Robin Williams Sí, sí, sí De hecho dicen que Él en tomas No, ni siquiera en tomas falsas Tomas que quería hacer él Se hizo como otra película Prácticamente Que luego no se quedó Nada de eso Pero que él hacía Lo que le salía de los cojones Me hace gracia Improvisa Pero no vale para nada Es para que te lo pases Tú bien Robin No sé las curiosidades Sí, diviértete Y diciéndole a la cámara Tú corta Y ya todos comiendo Ya todos desayunando Y él solo ahí delante Déjale que está loco Está ahí con sus cosas Como acabó el huevo ahí Sí, sí Robin Williams Que en paz descanse No se os olvide nunca Cosas curiosas de la película Hemos hablado Claro, es que Filip Viajaron el tiempo perfectamente Huevo, robótica Robótica no era Oye, efectos especiales Bastante cucos Laver se mueve Laver de verdad Que tú quieres tenerlo en las manos No me digas que no Y apretarlo así De hecho sacaron Mocos Y hacer esa escena tan famosa Que hace así como Y se lo pone así En la cara Que bueno, es que esta película No fue nada fácil de hacer Y yo creo Es lo que comentábamos Está bastante bien hecha Pero es que Flaver salía poquito Igual por eso no la nominaron al Oscar Pero podría haber sido una contendiente En el 97 Pues mira Me gusta que hables del 97 Y los Oscar Me tienes que permitir Miguel y gracias por dirigir este programa Recordar en qué programa estamos Por favor, adelante Estás escuchando Territorio Revival Para optimizar tu conexión Prueba pausar las descargas del Emule El Emule De ectoplasma Otro tipo de ectoplasma Buscando Flaver en Emule O en Ares Miguel, efectivamente Corría el año 97 Y que me estabas diciendo Que Flaver se comió un mierdón Como un piano En cuanto a premios refiere Claro, sí, sí A ver Flaver fue una película Que costó mucho de hacer Se puede ver en los documentales Cuentan cómo querían representar Por efecto por ordenador Lo que es esta viscosidad Que se mueve tan ágil Y que nunca se había hecho nada Que se moviera tan rápido Y tanto Estaba pues el Terminator Este líquido de Terminator 2 Pero no podían hacerlo igual Entonces tuvieron que inventarse programas Hacer un montón de maquetas duras Para ver cómo reflejaba la luz Vamos, muchísimas, muchísimas cosas La escena En la que he dicho Que se coge Se lo estira Y se mete la cara Que son 3 segundos de película Tardaron 3 meses en hacerla Y yo pienso Claro, tendrán que estar Haciendo muchas escenas a la vez O si no La peli tardaría 20 años En haberse estrenado No, pero hay muchos equipos Mucha gente Pero 3 meses esa escena Que me parece flipante O la escena El bailecito Sal Cero Que se marca Tuvieron que crear El set en grande Para poder grabarlo Luego recrearlo digitalmente Hacer todos los Flavers bailando Una cosa muy loca Y se comió un mierdón En los Oscars Como dice antes Hombre, igual Porque competía con Titanic ¿No, Miguel? Sí, sí Pero la nominación Podía haberla rascado un poquito Pero es que el cine familiar Ya sabes que en los Oscars No funciona Pero en el 97 Tampoco debía haber tanta cosa Sí, sí Alguna cosita había Antón, ¿a ti esto te parece Una película de culto O una puta mierda? Una puta mierda para niños Hombre, una puta mierda Tampoco Pero de culto Sería pasarse un poco También O sea, está en medio, ¿no? Está en medio Está como que está ahí O sea, es importante Para los que lo hemos visto Sí Pues os voy Muchas gracias, Flaver Y ya está Gracias por estar ahí Dejadme Dejadme Dejaros una pequeña sutileza De Feli de culto Que puede ser Flaver Una cosita Bueno, vale Recordáis Ya lo hemos recordado Durante el momento Durante momentos generales De la muerte de Weibo, ¿no? Sí Vale ¿Cómo podríamos Hacer que eso nos diera Todavía más pena? ¿Cómo podemos humanizar El personaje de Weibo? Bueno, pues algún Al director de la película Además, podemos ir viendo José y las imágenes De este momento Pues algún director Dijo Vale Podríamos poner Una probeta rota Y un líquido Que pudiera parecer sangre Detrás de Weibo Para que eso nos diera Un poquito más de pena ¿No? Para que parezca que ha muerto Joder, ¿eh? Qué cabrón Qué cosa más Es de genio, ¿eh? El director Director de Flaver Director de Flaver Si me estás viendo Que serás Estaremos hablando De David Lynch O de Kubrick Oye No, no, no La verdad que no La verdad que no No era ese Tío, eres un puto genio Estas pelis hay que verlas Por supuesto en Bose Porque dobladas Te pierdes cualquier tipo de matices Te pierdes los matices Es cine de culto Completamente Sí, sí Era de República Checa No, Flaver Es la película Sí, sí, sí Checa, Checa En el festival Lo vimos de San Sebastián Correcto, correcto No sé de qué estáis hablando Pero mientras tanto Mientras tanto Estaba intentando buscar ¿Quién cojones había dirigido Flaver? Les Mayfield Les Mayfield Director de También De Ladrona Policía Película de Martin Lawrence ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Oh! El diamante, el diamante en México Bueno, bueno, bueno Sí, sí Qué bonita ¿Por qué no hablamos solo de Ladrona Policía? Le he visto mil veces, ¿eh? No sé por qué Porque es de culto de Ladrona Policía La verdad que no La verdad que no Oye, que Qué caras que estáis dando, Dios mío Pero qué bonito, qué bonito programa Muy, muy así Qué conversacional, Dios mío Oye, yo sé que Flaver es para todos los públicos y tal Pero yo no estoy seguro hasta qué punto Todo tenía sentido Bueno, no tiene sentido yo creo que nada Absolutamente en la película Polémicas como tal Que nos gusta aquí mucho la polémica y el salseo Oye, no sé Flaver tampoco se ha metido en muchos berenjenales O sí que sí Cosas que no os gustaron En absoluto Yo no sé si Antón diría Mira, de Flaver no me gusta nada esto No, polémicas Es que tampoco Tampoco no sé Es una película muy blanca, ¿no? No, porque que no tenía sentido sería la película entera No, quizás lo que hemos hablado ya antes De que vale Pues la mujer pues Venga, pues tú estás loco Y ya está Y me da igual todo, ¿no? Que ya como una cuarta boda Que además es como tal Y ese papel de la mujer, ¿no? Así como más polémico Es como Pero claro, estamos hablando también de los 90 Y en Estados Unidos ¿Me hablas de Sara? Sí, de Sara Claro, también es que tiene un proceso durante la película De comprender, decíamos antes, los gustos ¿Cómo es Philip? Tiene que entender realmente a Philip Y si es un buen candidato a marido Tiene mucha paciencia Pero es que al principio de la película Sara y Philip parecen dos absolutos desconocidos Porque no se comprenden No están en sintonía Pero se están a punto de casar Y no hay química entre ellos No hay química No hay química Y eso porque Robin Williams siempre hace de niño De adulto Que sigue siendo un niño De que no ha crecido Sí, sí A veces literalmente Como en la película ella Es verdad A veces literalmente Pero en este caso Su comportamiento no es de un adulto Eso no me gusta A mí me incomoda ver a Robin Williams Sin parecer un adulto Me pone nervioso Me pone nervioso Hombre, pues yo creo que Precisamente debe ser la gracia Y el motivo por el que le elegían a él Para estas cosas Pero de todas formas Habéis hablado de peli blanca Y yo estoy completamente en desacuerdo Yo creo que es la película más violenta de la historia ¿Dónde? Violenta Bueno, vamos a ver Sí, sí, sí Lo que pasa es que claro Si en las hostias le pones un Unos efectos de sonido De Pero las hostias que aparecen en la película son Vamos, déjate al lado 300 Déjate al lado la naranja mecánica Yo creo que es la película más violenta de la historia Hay violencia Pero mira, antes que hablabas de la sangre Yo creo que dice claramente Philip Que es no sé qué Se te ha salido no sé qué De la batería Dice algo de la batería O algo así Yo creo que está todo justificado narrativamente Puede ser Pero es verdad que para una película para niños Ver semejante asesinato Como si fuera una cruel paliza De unos maleantes Me parece duro Y esos chichones que le salen Que a mí Los chichones así falsos Siempre dan como mucho asquito Y en la película salen Hay unos chichones así Buenas hostias se dan O como cuando al final El villano Que es muy de los 90 también Que haya un personaje Que sea como O el vecino O el compañero del trabajo Pero que es bastante cabroncete Y que intenta meter ahí Pico pala con la novia En cuanto puede Eso también es muy de los 90 Y en esta película pasa A ese Cuando se come a Flaver Sí, no, no, no De ese hay que hablar Vamos a hablar William No estoy seguro A Robin No, no, Robin William Wilson Es lo que he dicho Desde el primer momento Sí, sí, perdóname Como el balón De Naufrago Hay que hablar del final De Wilson Pero vamos a analizarlo bien ¿Cómo empieza Wilson? Wilson, ¿quién es? Recordemos quién es Para nuestra experiencia No todo el mundo ha visto Wilson es el villano De la película Y es el que A cara perro Le dice al profesor Que le roba todas las ideas Pero tranquilamente Le desvela ahí Todos los planes Y tú tranquilo Que tú vas a tener tus ideas Pero yo las voy a adaptar Soy un adaptador Dice Tú no las sabes aprovechar Así que las uso yo Y lo mismo voy a hacer Con tu novia Así de claro te lo digo Claro Luego va por el tema De la novia Que ya ahí ves Que es muy cabrón Pero esa primera escena En la que se lo dice Yo empatizo un poco con él Porque pienso Es que este hombre Robin Williams Que es un absoluto desastre Sus ideas se van a quedar En la mierda Y no va a saber Sacarle jugo ni nada Entonces el otro Pues si hay una persona Que va a coger esa idea Y le va a dar un poco de chicha Y va a ganar un dinero ¿Por qué no? Sí Yo ahí Luego ya con la novia Es más cabrón Entonces ahí ya me pierde un poco Claro Está la técnica del martillo pilón Yo estoy viendo Que tú la estás cagando Yo estoy ahí agazapado La sombra Él realmente ha dejado La universidad Creo que dice al principio Está en otra Está en otra Está en otra Que además No tiene problemas de pasta Que está súper bien Que tal Y bueno Porque él está diciendo Como si esto va a cerrar Vete Déjate de mierda Bueno todavía no Todavía no tal Está en el Philip y tal No sé por qué dejamos de hablar Por supuesto El Wilson este Se alía con los malos Que los malos también son muy peculiares Son como ahí Como empresarios chungos El padre de Will Wheaton ¿Qué es Will Wheaton? Ese joven Will Wheaton Pero Joder Qué momento más incómodo este De la pistolita de agua Al final Se hace largo Está forzado Está forzado Porque no era tan tonto Ese matón Como para no entenderlo No me hace gracia Y tampoco No es tan tonto Como para no entender Que su jefe le ha dicho Déjalo ya Se lo tiene que decir Seis o siete veces Sale la pistola En la mano Y le está disparando En la mano Que claramente Ni debe No tiene autoridad Para desobedecer A su jefe Ni tampoco Él yo creo que tenga La personalidad suficiente Para seguir insistiendo No le pega tener esa No no Si voy a seguir Voy a seguir Ellos te intentan vender Que no está entendiendo Lo que le dice el jefe Lo cual Resulta más incómodo No lo compro No me gustan esos matones No me gustan Justo después Claro Ya han robado a Flaver Y entonces Hay un momento Como de misterio De quién De quién podrá poseerlo ahora Y está El malo Detrás de un ordenador Y es como misterioso ¿Quién puede estar ahí? Un profesor Profesor Y te intentan pintar un misterio Que es imposible que haya O sea es que ¿Quién coño va a ser? Y está ahí detrás Y efectivamente es Y es cuando luego encadena Con ese final En el que por favor Ya creo que es La película es Pedocacaculopis Nunca mejor dicho Porque Cacaculopedopis Es el orden Es el orden Correcto Bueno Que el villano Se come a Flaver O sea Cuestión de rebotes Se lo come Eso no puede ser Lo digiere Empieza a enloquecer Y a hacer gestos Como muy desagradables Y cuando ya ha acabado Todo ese proceso digestivo Le sale por el culo Le sale por el culo Pero muy bien hecho La explosión del culo Sí Se ve claramente Su pantalón romperse Ahí no hay CGI No, no, no Que va, que va Es algún tipo de proyectil Y le hace Un boquete en el culo Bueno Que lo mata Que lo mata Es el último momento En el que esta persona Está consciente En la película Muere ahí Muere Muere Wilson Le destroza por dentro Blanca habíais dicho Que era la película ¿No? La verdad es que sí Esa escenita Esa escenita es un poco así Y Flaver Porque entra en la boca Un cuestión de rebote Es una cuestión de rebote Un cuestión de rebote Se llama los rebotes Rebota, rebota Y en tu culo explota Sí, señor Sí, señor Claro, claro Exacto Sí, sí Es que hay que ser cómico Hay que ser cómico Para verlo Nos tiene que dar relaciones Es que las pilla el vuelo No Pudir, me encanta Gracias, Antón Por tu talento Nada, solo he venido para eso Precioso Que, por cierto Otro mensajito a Disney Plus De estos rápidos Que me gusta El por uno y medio y por dos A mí me viene haciendo falta ¿Vale? Porque a veces quiero ver películas En modo rápido Por dos Por uno y medio y por dos Puede ser, ¿eh? Pero esta película No era que la podías encontrar En U-Torrent perfectamente Seguro Yo la he visto en YouTube Sí, sí Esta película Todo es disponible en U-Torrent En Emule, sí En U-Torrent Pero por uno y por dos O sea, por uno es normal Por uno y medio y por dos A mí me viene bien La cámara lenta no tiene ningún sentido ¿Sabes? A veces las quiero ver rápidas ¿Qué mensajito? No, pero yo Cuando hablaba antes De si era una película de mierda Es que no sé Me resulta a veces Que para lo corta que es Creo que 94 minutos Una cosa así O sea, en el estándar de hora y media Se me hace realmente poco ágil O sea, de verdad Que yo tengo a veces sueño Perdonadme muchísimo, ¿eh? Por favor Dejadme ser como soy Pero me parece que es una A veces poco ágil Yo creo que la peli era El bicho verde Una vez que la gente lo vea Y se pueden hacer muñequitos Y toda la pesca Genial Y ya está Porque luego es la peli O sea, vamos a ser claros Y lo digo al final Y no al principio Para que la gente no se vaya Pero es una puta mierda Una puta mierda Una puta mierda no sé Pero una mierda sí Hostia, pues qué bien Que hemos elegido el tema, ¿no? Sí No, no, la verdad No, no, pero vista como Con ojos de adulto No, no, de ojos de adulto Porque de pequeño me flipaba eso Bueno, bueno Es una locura Maravilloso mundo Que es que esta película Inauguró Un momento histórico En el mundo del juguete Que es el blandiblu El moco verde Lo que hoy se llama slime Que no sé por qué se llama slime Pero bueno El moco verde ¿Tú tuviste moco verde? Yo tuve moco verde Y es más Tuve también Quitando ya el moco verde Tuve también una mierda Ah, muy bien Que es saludable Me encanta coleccionar De perro, de gato No, pero era Era una No sé como No sé como describirlo Tío, era como una bola Que dentro de esa bola Había como harina O algo así Y tú la podías como moldear ¿No habéis tenido esto? Sí, sí, sí Yo creo que era harina O arena así Sí, algo así Pero eso era menos mágica Algo así se llama No, pero quería contarlo No sé muy bien por qué Porque una vez estaba En el coche de mi padre Recién comprado El coche de mi padre Y lo estiré tanto Que explotó Y llené el coche de mi padre Recién comprado No olvidemos este dato De harina Lo llené Seguirá todavía Y desde entonces Pues bueno Mi padre tiene un cierto odio Hacia mi persona Que a lo largo de los años Se ha ido dosificando un poco Pero 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 no se olvida Son historias de familia Sí, historias de familia Tuve moco verde Tuve aparte de eso Pero no votaba Y perdóname ¿Era moco verde? O era Porque mi primer moco verde Era rojo ¿Vale? Perdonadme Mi primera cosa en una lata Era rojo Color Rápido No, no Era verde Con flabber Marca flabber Marca totalmente Emitido por Disney Y le iba a decir a Antón Que qué suerte Que eso era menos guarrada Y tal Pero claro Si lo rompes Y lo revientas Lo revente entero Porque se llevaba como arena dentro Pero claro El normal El que venía en lata La cosa más guarra Que se puede tener en una casa Pero como una cochinada Una guarrería Podías tirar pedorretas ¿Lo sabéis? Es que claro Era, mira Me vais a entender Y lo voy a narrar Para la gente del podcast Era una lata Y dentro tenía un slime Y las instrucciones Te ofrecían Como una de las partes Del entretenimiento Meter dos deditos ¿Sabes? Sí, sí ¿Vale? Uf, tío Y hacer No, sí, sí Déjame No, no me cortéis Meter dos deditos Llegas hasta el final Y moverlo Y removerlo Porque hacía un sonido Muy característico De pedorreta De pedo Yo me he entrado en cuenta Estaba poniendo los efectos Me parece Fx O de remover macarrones También Tenía ese pequeño sonidito Pues te lo ofrece La propia compañía Y si deja de hacerlo Sácalo Remuévelo Y volverás a poder Hacer tu jueguicito de dedos Me lo dedico Dedos centrales Dedos que luego En el resto de tu vida Sirven para otras cosas Entonces Spider-Man lo usa mucho Spider-Man lo usa mucho Para ser Spider-Man Por ejemplo Para ser Spider-Man Y otro tipo de telarañas Entonces ¿Qué ocurre? Pero esa cosa También te ofrecía Que era sacarlo de la caja Y hacer tus movidas Como eso tocara una pared O el suelo Pero es que Otra de las características Que también te recomendaban Es que rebotaba Era como en la película Tú lo podías tirar al suelo Y que rebotase A que no A que no A que no Una polla Hombre Eso no ha rebotado una mierda Eso no ha rebotado jamás Claro, claro Pero te lo prometían No jodas Podríamos haber denunciado a esa empresa Y ser millonarios ahora mismo Vamos a ver Que sí que rebotaba Publicidad engañosa Claro El caso es que sí que rebotaba O sea, tú lo hacías una bola Y rebotaba Igual que era Minuto dos Minuto dos Y eso estaba ya lleno de polvo Y de mierda Y eso ya era para la basura Eso no ha rebotado jamás Para mí en mi vida Vamos a hablar Si podemos hilar esto un momento Con la película Que no es nada Igual ya no Una película que os voy a decir No sé si lo habéis Pero no es nada realista A ver No No había pensado No es nada realista No es nada realista No, hombre Porque ese puto Flaver Coge, empieza a rebotar Por todos los lados Hay una escena que sale Hay una escena Que se mete dentro Traspasa una bolsa de basura Ese Flaver Te debía tener más mierda encima El de la propia película Yo creo que sí Y está siempre impoluto Porque en cuanto tocara Que te comprabas Un suelo Ya estaba grisazo De una parte así Así que asquerosa Y la película Bueno, bueno Voy a más Lo paso un poco mal Viendo la película Ya de primeras Cuando empieza a dar toques Con los pies Ya no juegas Ya no pega Ya no hace pedorreta Ya no pedorrea Ya no hace pedo vaginal Robin Williams dice Que para poder ¿Qué te ríes, Miguel? Robin Williams dice Que para Bueno, Robin Williams no Philip Philip Brayman Dice que para poder Manipular a Flaver Necesita echarse Pomadita en las manos O sea, es que Se pueden sacar tantas lecturas Se pueden sacar tantas lecturas De verdad que Mira, Apretal decía Que lo de Manchar y eso Que también pasaba Con las manos locas Y es verdad Estas manos Que te enganchabas al dedo Y las tirabas Pues se sacaban Más llenas de mierda Una vuelta tenía eso Una vuelta Nada, nada Y como esa Y si te aguantaba la vuelta Se te podía acabar rompiendo Del agarradedo La película prometió En el mundo del merchandising Mucho más de lo que luego pudo dar Claro ¿Qué pasa? Que luego nosotros Que nos gusta traer Nuestras mierdecitas Nuestro merchandising Y ponerlo aquí encima de la mesa ¿Qué coño hemos encontrado? La puta carátula encima Que ni siquiera es la puta carátula Vamos a decirlo Está impresa, ¿vale? La hemos impreso ahí Ahí está, sí Pero para qué repelan Los secretos de la magia De la televisión Es que no hay nada de Flaver No existe Yo ya he dicho Se ha muerto Flaver Pero que Miguel ha hablado De las cosas de McDonald's ¿Qué hacía McDonald's? Que por cierto APV2893 Ha puesto hace como un minuto Por cierto ¿No os acordáis De los juguetes de la peli Que daban en el McDonald's Que eran los robots de la casa Y demás? Bienvenido Bienvenido a Terracción Este no ha visto al principio Este ya sé APV que ya ha venido más tarde Pues sí Yo lo busco en Wallapol Los muñecos de McDonald's No está La gente o no lo vende O no los tiene Y han sacado una compañía De trenes ¿De qué hablas? Sí, de Weibo ¡Ah! ¡Bien! Es verdad ¡Dios! ¡Dios! Anton Lofer Para todos ustedes Actor y humorista Actor y humorista Antonlofer.com Contrataciones Dedicaron a otra cosa Hostia Anton Increíble Joder Qué humor tan actual De primera mano Película de 97 Y cosa de hace 10 minutos El debate Cinematográfico De culto Que estamos generando Es precioso De mucha altura De muchísima altura Madre mía No sé si es la misma altura Que tiene la película Por cerrar el tema Lo bueno es que creo que sí Que llegan a las nubes ¿Eh? Que llegan a las nubes Llegan a las nubes Ahí el oxígeno no es igual de respirable También te digo Y en un descapotable Y así para comentar Una última cosa que no le veo sentido Porque tanto problema El invento que inventa Y empieza a hacer pruebas Oh, ¿cómo rebota? Oh, vuela No sé, yo creo que igual es más importante Pensar que has creado vida Porque Flaver es Eso es verdad Flaver es la vivo Es verdad Es un bicho que siente Se ríe Se hace cosquillas Tiene personalidad Tiene personalidad, Miguel Claro, claro O sea, ¿para qué ponerte? Uy, a ver si esto va a rebotar ahora Sí No, coño, pero sí Habla de sus propiedades físicas De su cuasiplasma Claro, eso que decís Es un elastómero ¿Cómo era endoplasma? No, no Elastómero Elastómero Un elastómero Estamos hablando de un profesor de física Que sabe lo que se mueve No está vivo O sea, es una sorpresa Claro, es que date cuenta Que es un ser invertebrado Pero muestra un tipo de inteligencia Que a mí me perturba Porque de dónde sale esa inteligencia Qué tipo de cerebro Alma Corazón Que mueve eso Y además se puede dividir mucho Y todos son flabbers sentientes Es una cosa Oye, y porque este flabber Lo está controlando Robin Williams Pero si tomara actitud de virus Sería igual el fin de la humanidad O sea, está claro que es una cosa peligrosa Podemos estar de acuerdo Podemos estar de acuerdo Que es una cosa muy peligrosa Como para estar así Totalmente Totalmente Hombre, si empiezas a dividir Y se te empiezan a meter por el cuerpo Y a salir por el culo a toda hostia No, claro Pero porque están de buenas Que quieren bailar mambo Pero como no bailar mambo Te lían, la hostia Es que viene muy al caso Porque en la propia película Entra en la casa de una familia Y entra por unas rejillas Y se convierte en una especie Una mosquitera Una mosquitera Y se convierte Parece que son bichos Porque empiezan como a Entonces Eso es peligroso Y hay una familia cenando Y a uno le da una hostia Que lo tira de las sillas Es que sí No le importa nada Es muy peligroso Estamos hablando de algo peligrosísimo Que habría que encerrar Como Anabel En una capa Habría que llevarlo al área 51 A analizarlo bien Pero no Ahí se lo Bueno Es que la película Podría haber sido otra perfectamente Si lo piensas Le llevan preso Él quiere ganar dinero y millones Y salvar la universidad Pero es de irse detenido Se lo quita al gobierno Y lo desaparece El profesor este le hace desaparecer Le tienen que callar Vamos Amigos Estáis muy callados Os noto muy callados Eso solo puede significar una cosa Anton ¿Tú sabes lo que puede significar? Pues que estamos tristes Muchísimas gracias por venir a este programa Porque ha llegado la hora del concurso ¡Iba, Iba, Iba, Iba! ¡Vamos! ¡Qué público más animado! Más animatrónico Flipante Con esta música veo la música de los colores José, ¿me pones un cubatita por aquí? Es verdad Es que me vengo muy arreado O una camiseta Como cuando entras al Bershka Que no sé exactamente qué quiero En el Jack and Jones Oye, la que estáis dando Y esto es un concurso Que normalmente sirve Para recordar algunas cosas Mira, yo os voy a ser sincero A mí me gusta hacer concursos de estos Pero Flaver no se prestaba a los sonidos ¡Ya está! ¡Por favor! Hay uno Hay uno Boing y tal Y ya está ¿Qué boing y qué pollas? No hay ningún boing O sea, yo pongo aquí un boing Y puede ser de Flaver Como de Indiana Jones Por eso Por eso Que va a ser difícil Por cierto Algo de que no hemos hablado Es que le tenía miedo A los flashes de luces Es verdad Es verdad Muy bien Tato importantísimo Que no podíamos no decir No, no, es verdad Luego nos acordamos Es que si no Me voy Y toda la noche pensando yo Joder Es foto Flaver Es fotosensible Fotosensible ¿Por qué? Y no tiene ojos Fotosensible Flaver Es verdad No tiene en dónde entra esa luz Ni cerebro Ni neuronas Ni nada Pero tiene una inteligencia Es peligrosísimo Hay que encerrar a Flaver Es controlable Esto es una ronda tipo trivial Y me respondéis Si os lo sabéis bien Y si no Pues a vuestra puta casa ¿Os parece bien? Venga Primera pregunta Son sencillitas Pero luego no os confiéis demasiado ¿Ven? Venga Empezamos por Fer ¿Qué acontecimiento Olvida Philip Al inicio de la película? Hombre, pues Su tercera boda Su tercera boda Propia boda Sí, sí, sí Un aplauso para Fer Muy breve, muy breve Pero es un aciertito Claro que sí Uy, qué bonito Cómo suena Y además me gusta Porque Sara dice La primera es comprensible La segunda, bueno También puede pasar Pero a la tercera No se le puede olvidar Coño, a la primera Yo ya le mando a tomar por culo Pues sí se le va a olvidar Pues sí se le va a olvidar Pregunta para Antón Lofer Adelante ¿Cómo se llama El robot asistente de Philip? Ah, Weebok Muy bien, muy bien Pues un aplauso para ti Muy poco merecido Pero bien, bien, bien Es facilito, es facilito Y tiene muchos asistentes, ¿eh? Y tiene muchos Podría haber sido Walter Podría haber sido La tostadora Es que todo lo tiene Bueno Y que le ponga nombre a todo Me perturba Me perturba Es de alguien muy solitario Una primera ronda de calentamiento Los aplausos son muy poco merecidos Miguel, adelante ¿Qué empresa produjo Esta película? Flubber Disney, ¿no? Walt Disney Pictures Walt Disney Pictures Es un aplauso para ti Porque es correcto Claro, es que lo hemos dicho Es que lo hemos dicho Pero bueno Junto a Great Oaks Entertainment Y distribuida por Buenavista International ¿Verdad? Muy bien Fernando Delgado Es pregunta para ti ¿A qué empresa de coches Ofrece Philip Su novedoso invento De coche volador? Se lo ofrece A una empresa de coches Pero es una empresa de coches Concreta Vale ¿Las opciones? Ah, claro No hay opciones La verdad que no Ford Ford Sí La americana Ford Te la has jugado, ¿eh? Sí Pues es correcto Un aplauso para cerca Pues no lo sabía No lo sabías No Pero me sonaba un poquito Te sonaba un poquito Se ve clarísimamente Hay muchas referencias a Ford Él conduce un Ford Mustang No, un Ford Thunderbird Un Ford Thunderbird Thunderbird Como lo de los emails Mochila Thunderbird Tú sabes lo que hablo Efectivamente Un Ford Thunderbird Y se ve claramente El logo de Ford en el edificio Y es el presidente de Ford O que en coño sea El que está ahí hablando Y tú sigues quitándome méritos Vale No, no, está muy bien Muy bien, hilado Anton Lofer, por favor, adelante ¿Qué quiere decir Flaber? Ah, pero es Es pregunta respondida en programa No hay excusas No hay excusas Es pregunta de programa Y si no la sabes El público juega contigo Flaber es Pues comodín del público A ver ¿No lo vas a saber? ¿De verdad? No, te creo Es que no me acuerdo Era Venga, por favor Segunda fila, adelante Flying rubber Qué buen inglés, ¿eh? ¿Y qué significa? Goma voladora ¿Quieres comprar esa respuesta? No, goma que rebota Goma ¿Anton, por qué? ¿Anton, por qué? ¿Flying? ¿Voladora? ¿Voladora? Voladora Es tu respuesta final Goma voladora Sí, voladora Voladora Goma voladora Es correcto Claro que sí Anton Lofer, un aplauso para ti Y para el público Que te ha salvado las castañas Oye, un detallito Yo he visto la traducción O sea, yo la he puesto en Google Y no me sale eso Me sale como chiflado O algo así O no sé Pues está mal Flying rubber No hay ningún problema Disney manda Miguel Delgado Te vas a ver en un buenísimo problema Salvo que te sepas esta respuesta ¿Cómo se llama la universidad Donde Philip da clase? Hombre, ya me habéis corregido Antes de que no era un colegio Es la universidad Medfield Por supuesto La universidad En toda la saga En toda la franquicia De Flaver La universidad Medfield Es una respuesta correcta Claro que sí Miguel, un aplauso para ti No era tan fácil No era fácil Yo no me hubiera acordado Yo estaba aquí con la caña Con la caña de pesca Y yo por la tontería De las antiguas Que si no tampoco me acuerdo Pues te voy a decir ¿Por qué viene esto? Y es porque Medfield Viene de Medfield Que es un pueblo de Massachusetts Que es donde a Walt Disney Le gustaba veranear ¿Cómo te quedas? Pues muy bien Muy bonito Tiene pinta de ser poco exótico ¿No? Para Walt Disney Que deberá tener Estar podrido de millones de dólares Cuando estaba vivo Imagínate Y no recogen las hojas del suelo Que estaba la... Es verdad Es muy guarro Fer, podemos estar Ante una última ronda De Trivial Y la cosa se empieza A complicar Weibo crea En forma de holograma Una hermosísima mujer De la que hemos hablado antes Con su buen camisoncito De seda Y a esta mujer Weibo le da un nombre Hostia ¿Qué nombre le da Weibo A semejante holograma Que es el sueño De cualquier Ni muñeca hinchable Ni leches, eh Es el sueño De cualquier... Eso Voy a responder con la broma Porque así Voy a quedar un poco mejor Por no sabérmela Se llama Sara también Se llama Sara también Como todas las de los años 90 Se podía... Pues no, incorrecto Rebote para Antón Lofer Pues si no es Sara Normalmente es Jessica Mira, Antón Te voy a decir una cosa ¿Quieres responder? ¿Quieres apostar por Jessica? ¿O volver a pedir Comodidad del público? Venga, pidamos el Comodidad del público O sea, no, pero si tú confías En que es Jessica No, digo porque Normalmente es Sara o Jessica Entonces... O Parker Claro, pero Jessica suele ser Empez de miedo Sara, Jessica o Parker Vamos a... Te voy a recomendar Pedir el Comodidad del público ¿Vale? Alguien que se quiera animar ¿Cómo se llama el... Uy, que mano más lejana Por favor, grítame la respuesta Silvia y con Y Ha dicho Y Silvia y con Y Es una respuesta correcta ¡Claro que sí! Holograma, muy bien Bravísimo Allá donde estés De esa me acordaba yo Por culpa de ese tío No me ha llegado a mí la pregunta Me cae la leche Anton Loffer juega Con el más absoluto público Que hoy está Extraordinario Era Silvia con Y Es de saber mucho Lore de Flabber Saberse eso, ¿eh? Es de saberse el lore de Flabber Saber mucho lore de Flabber Y Miguel Puede ser la última pregunta Si no se genera Un dolorosísimo empate A ver Pregunta respondida en el programa Espero que hayas estado atento ¿Qué conocido director Estaba interesado en producir Flabber en 1993? Hombre... Steven Spielberg ¿Cómo es? Steven Spielberg Steven Spielberg Steven Spielberg El director de... El director de ET Distraterrestrial Dices Exactamente ¡Pues es correcto! Miguel, un aplauso para ti ¡Sí! Puntito Steven Spielberg Que cuando luego finalmente Se hizo Flabber Por lo que sea Se quiso quedar fuera de ese proyecto Pero bueno Recuento de puntuaciones Miguel, deja de beber agua Esto no es... No había tiempo de beber agua No, no, no Pues por favor Pues Fer tiene dos puntitos Y hay un empatito Entre Antoni y yo Creo que tenemos tres puntos Pues ese desempate Va a suceder ¡Ipso facto! Vamos a ver Desempate ¿Cuánto dinero? Quiero números reales Dólares Dólares americanos ¿Cuánto dinero ha recaudado mundialmente? Flabber Entre taquilla cinematográfica Y distribución de vídeo Dicho en el programa ¡Ya! Anton Lofer Dime la cifra Digo 180 millones 180 millones de dólares Dice Miguel Es que Miguel lo ha sabido Él lo ha visto Pues la vida es así Yo 178 millones he visto por ahí Lo que pasa es que igual era sin las 5 hectáreas de vídeo O sea que... Pues mira Vamos a hacer una... ¿Me permitís cambiar la pregunta? 18 has dicho ¿Me permitís cambiar la pregunta? Dos millones menos que yo ¿Os podéis callar? Gracias ¿Queréis que cambie? Es que claro Es que me he dado cuenta ahora De que Miguel Es el de los datos Es el de los datos Digo por favor una cifra En millones de dólares Vale a ver Estamos hablando de los años 90 Yo digo... Y no cuentan Blandy Blues Solamente películas VHS vendidos Y video club 63 millones y medio 63 millones coma 5 Miguel ¿Qué dice? A ver yo voy a decir algo Pero ya he ganado Quiero decir O sea esto es de broma Miguel ya veremos No es broma Igual no voy a ganar Yo voy a decir 50 millones 50 millones Y Antón Lofer Ha dicho 62 y medio O 63 y medio 60 y algo y medio Pon 65 por redondear A ver si con la tontería Te vas a pasar Pues queridos amigos ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Cómo se puede dar la vuelta A la tortilla? Miguel se daba ganador ¿Verdad? Flaver en video Recaudó la friolera De 92 millones 977 mil dólares Ha ganado Antón Lofer Un aplauso para él Increíble El 50 Hablábamos de que es una Película Para toda la familia Película De irte al Blockbuster O al Daily Price A alquilarla O a comprártela En tu centro de compra De UBHS De confianza En el corte inglés Un EFNAC Doméstico El 52,2% Recaudó más En video Que en taquilla De cine Estamos hablando De una época En la que Había videoclubs ¿Es verdad? Había videoclubs No el video Vamos Que si no la pillabas En el cine No quedaba otra O sea no había Disney Blues No había HBO No había nada O sea o la pillabas En cinta O la habías visto En el cine Pero es que precisamente En Doméstico El 52% Y en International La taquilla mundial Eran 85 millones O sea más dinero En video Me cuadra A vosotros os cuadra Que gane más dinero Fuera del cine ¿Tiene sentido? Tiene Tiene sentido Pues me parece muy bien ¿Antón? ¿Qué has sido significado Para ti Flabber En esta vida? Hostia para mí Es mi infancia Tío o sea Yo creo que gran parte Del humor que tengo Es gracias a ese tipo De películas Ya no solo de Flabber Sino todas La filmografía De Robin Williams Y de Jim Carrey Y toda esta gente Para mí es Es lo que ha marcado Lo que a mí me mueve Así que Claro Flabber En concreto Pues forma parte De ese De esa Flabber Flaver es Antón Lofer Yo soy Flabber Un aplauso para Antón Lofer Que es Flabber Y todo lo que ha conseguido En la vida Es gracias a Flabber Sí, sí, sí Sin duda Película que está En nuestro corazón ¿Verdad Fer? Sí, de todas formas Yo creo que No es importante Lo que ha significado Para nosotros Flabber Sino lo que ha significado Para todas las madres Del planeta Que todos los putos niños Tuvieran esa guarrería En su casa Una guarrada Y sigan teniendo Eso se sigue vendiendo Y bueno Y alguno se lo comería También te digo Y le salió por el culo Y ¡Pah! ¡Pah! Hostia, pues no quiero pensar Cómo sale eso Yo creo que No sería tan cómico Ostras, pero me gustaría saberlo O sea, no sé Porque he tenido Muchísima curiosidad ¿Qué pasa si te comes eso? Oye, hemos disfrutado mucho Recordando de Flabber Obviamente esto ha sido Gracias a que hemos estado Fabulosamente acompañados Ya sabes, actor, humorista Si no No se podía hacer comedia De semejante Sainete, ópera bufa Que decíamos Quiero dar un aplauso muy fuerte Y nuestro más profundo agradecimiento A Anton Lofer Por habernos acompañado hoy Claro que sí Muchas Este aplauso es para ti Gracias a vosotros Por haberme traído aquí Me lo he pasado genial, de verdad Me lo has pasado genial O te vas diciendo ¿Qué coño he hecho aquí? No, no, no Me lo he pasado genial Y además rememorando Rememorando esta película Cuando me llamaste Bueno, tú mismo lo has dicho No sé si estábamos en Creo que no Pero que me brillaron los ojos Cuando Sí, eso es verdad Vamos a contar esa historia, Anton Valoramos diferentes Yo quería que tú vinieras Y valoramos distintas películas Porque nuestro interés Es siempre que la conexión Invitado-tema Sea una cosa gloriosa Absolutamente Y es que con Flabber Se valoraron otras opciones Que no vamos a decir Y Flabber fue Yo me imagino como Ángel diciendo Flabber Un silencio Al otro lado del móvil Unas lágrimas Lágrimas Yo veía lágrimas Era teléfono Y yo vi ojos brillar Imagínate Imagínate De qué estamos hablando Os voy a contar una cosa muy curiosa ¿Vale? Y no quiero que nadie se enfade conmigo por esto Nuestro invitado siempre se lleva Una pizza De Pizzería Carlos Patrocinador del programa De regalo Para tus cosas Para que te la comas Básicamente Y yo la semana pasada ya dije Que no sabía si podíamos dar En total 5 Porque es una Pati Cuatro para el público O 10 Voy a contar una cosa Y que nadie se ofenda Todavía no he hablado con nadie Hostias Podemos aguantar Toda la segunda temporada Regalando pizzas Y al último programa Decir Bueno han sido 700 pizzas Claro Si cada programa son 10 No es un problema Oye Pero que quede claro Que esto está hablado Que no nos lo inventamos nosotros No no Pero que Vuelvo a recordar Que la última vez que hablé con él Fue en julio Y si todo va bien Yo ahora lo que tengo que mandar Es un email De 20 pizzas Familiares Bueno entonces Anton Te voy a dejar a ti La responsabilidad Para que si luego me dicen Oye pero que habéis hecho Por favor Anton Lófer Deberíamos Tú te llevas una seguro Si no te la pago yo Si yo me llevo una Entonces ya Pero deberíamos sortear También ahora 9 Entre el público Tú que dices Si o no Si hombre Pon un aplauso para Pizzería Carlos Vamos a sortear 9 pizzas Entre el público Si está viendo Carlos Ya sabe que las empieza a preparar Carlos Está viendo el programa De Carlos de Pizzería Carlos Carlos lo ve siempre No pero es que date cuenta del problema Es que como luego no sea así Es que me les imagino Teniendo que llamarme a mí Para ir con ellos a la pizzería Con la tarjeta del banco ¿Qué te vas a pedir? Te lo pago Y no dudes que te tocaría ir ahí No no porque ni Bicun ni nada Ángel dámelo de la pizza No te tengo que ir con la tarjeta y tal No puede pasar eso La verdad Miguel La que has dado La verdad increíble Muchas gracias por haber venido Si me voy con un poco triste al final Porque se te ha robado el concurso No pasa nada Yo no lo he dicho Lo has dicho tú Pero bueno En fin Miguel has dicho al principio del programa Que eran 178 millones de dólares Y yo estaba viendo Como la respuesta era 178 millones de dólares Entonces no podía permitir Semejante tropelía Y además es que a mí me gustan los invitados A mí también Porque si no ganan siempre pienso que en plan Se van a molestar Pablo Motos no opina lo mismo Pablo Motos ¿Por qué pasa con Pablo Motos? Pablo Motos le gusta ganar a él En todos los concursos tiene que ganarlo él Sí, en todos los juegos Tiene una mentalidad competitiva Pero eso es porque Ángel no compite Y es el que lo granita Bueno, es que si yo compitiera Si yo compitiera Me quedaba solo, ¿eh? Me quedaba solo Es que no sé qué va a pasar el día que yo compite Igual hago el ridículo No estoy formado Competirás y me encargaré yo de ello O sea, habrá un día donde yo vaya a decir Concurso No, hoy no Sí Lo voy a hacer yo Va a pasar Va a pasar Y sé qué día va a pasar Eso es para que la gente nos vea todos los días Para que la gente Para que nos vea todos los días Uy, 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 uy Fer, muchas gracias por haber Apoyado un domingo más Muchas gracias a ti Y a todo el mundo que ha venido aquí A los que están detrás en Twitch A los que lo vean mañana en YouTube Y siempre Y por supuesto, Antón Que ha sido increíble Tenerle aquí a nuestro lado Nosotros, como siempre Nos vamos a despedir De toda la gente Que nos acompaña en directo Como ya has dicho tú La del público A la gente que nos ve en diferido Que luego se generan ahí Bueno, miles de historias En los clips En el vídeo de YouTube En Spotify En mucha comunidad Una comunidad preciosa Con la que seguimos en contacto Quiero pediros que nos sigáis En todas nuestras redes Que encontráis en TerritorioRevival.com Porque cada día Hay muchísimas más novedades Sobre lo que vamos haciendo Los programas Los invitados Un montón de cosas Que no os podéis perder Así que, queridos amigos Nos vemos el próximo domingo Aquí en Territorio Revival ¡Hasta la semana que viene! Has escuchado Territorio Revival Y recuerda Recuerda ¡Hasta la semana que viene!